Yo soy santa Entre menos niños creen, más sube la temperatura Y si el número de niños que creen llega a cero No solo la Navidad dejará de existir Sino que el Polo Norte estará bajo el agua Marbo, prepárame mi trineo Esta vez voy a viajar solo Marbo, prepárame mi trineo ¡Suscríbete al canal! Gracias.